La carismática conductora dominicana hizo este lunes las pases en vivo con su niña interior en su programa Despierta América Univision. El día de hoy quiero hacer las pases con esa niña, yo le quiero decir a esa niña que es hermosa, que es perfecta y quiero hacer las pases con mi cabello, expresó. Creció sintiéndose fea, yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad, confesó este lunes entre lágrimas en su programa Despierta América Univision, la carismática conductora dominicana, quien solo en la red social de Instagram supera los 4 millones de seguidores. Quería sentirme bonita, me sentía fea por muchas razones y yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar dentro de cualquier cosa que me acercara a esos estereotipos de belleza, que me podían permitir sentirme aunque sea un ratito bonita, compartió visiblemente emocionada la también actriz. Su gran complejo, uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, reconoció la conductora. Regalo de cumpleaños, a los 11 años Francisca le pidió a su madre como regalo de cumpleaños un alisado de cabello, yo le dije que necesitaba alisarme el cabello, que quería acabar con este cabello, un cabello feo, yo escuchaba a mucha gente decir que las que tenían el cabello como yo tenían un cabello feo, tenían un cabello malo, señaló. Su niña interior, el día de hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, yo le quiero decir a esa niña que es hermosa, que es perfecta, perfecta, expresó la presentadora en el show matutino de Univision. Su día de liberación, Francisca dejó claro que no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy, y es un abrazo que le hago a esa niña interior, finalizó Francisca. Gracias por ver el video.